¡Sí, señores! Continuamos con la comparsa, homenaje a Jorge Vargas. ¡Que viva la comparsa! ¡Que viva! ¡Que viva el Iberounicano de Teatro! ¡Que viva! Pues estos son los tambores, la alegría que se vive en este Festival Iberounicano que arranca hoy, y va a ser primero de abril. Mañana, ya lo saben, a las 3 de la tarde, en el Parque de los Periodistas, arranca este desfile con más de 700 artistas en escena. Los voy a dejar con la programación del Teatro Mayor.